Ay, el amor, ay mi amor, me dejó solito acá Por gusto compré mi chicle, no le voy a besar su boquita De plan se quedó, o la suegra no le dio permiso Ay, ya está, mi tío y chumil, le voy a preguntar, papá Qué raza es mi chuchito Mira, está sacando su cuit por ser fiente Le voy a preguntar a mi tío y chumil, peor, él tiene la solución Me quieren, no me quieren, me quieren Te acabo de, te acabo de, te acabo de mancha, hombre Ay, tío y chumil, papá, qué te habías hecho, papadito lindo, hombre Cómo está, papá, qué papá preguntando razón de mi chuch, papá Qué raza es, papá, hombre Esé es Pitbull, papá, hombre Ay, usted es pastor alemán, papá, mira su carita, es puro bonito, papá Hombre, ese es Pitbull, hombre ¿Y cómo sabe usted, papá, qué es Pitbull, papá? Experto en la materia Puro doctor, acompáñame y lo vamos a revisar esta buen papá vamos papá puta vamos papá voy a examinar a tu perro a que sea el favor papá es hembra o es macho es hembra papá vamos a no seas baboso ese es macho mira su pilincito tiene ocho pilincitos ese es así que raza te dijeron a mi me dijeron es pastor alemán vaya mira papá según mi ojo de buen veterinario ese perro son pegriloso pegriloso papá este es pitbull mira que trompota no papá entonces cerralo en teoría quieres saber que raza es si papá quiero saber que raza es ese es pitbull disculpame dame cancha pero tienes que ir a enterrarlo ese es muy pegriloso llévatelo papá me voy a acercar este chumil ese es pegriloso vos lleva tu perro va a morder a un niño date voz bueno el buen hombre me saco la duda que mi chucha es pitbull voy a comprar un subazal mejor antes que va a morder a un niño ala hombre pero que estas haciendo este chumil acá si su novia ya baja lo voy a ir a ver yo mejor lo voy a avisar oye chumil pero que estas haciendo aquí pues papá pues no te digas pitbull tu perro pues hombre no papi yo te estas preguntando que estas haciendo aquí estoy haciendo girasol de la jacinta mi amor ay papá disculpame lo que te voy a decir pero yo acabé en la jacinta allá con don chef papá pues que tiene y están los dos no papá lo que pasa si estan haciendo su boquita mira ve papá y yo que estas haciendo papá ay vieras bis papá ay don chef como lo esta menunciando la jacinta pur doctor lo esta haciendo papá hombre vos me estas chapaleando vos hombre no pap yo soy experto al amor papá creeme me llevo en la cara resta hombre esa jacinta lo siento te chumil dios lo siento papá andate la droga hombre andate el chingazo mi dios andate 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 la buena te chumil andate la droga a vos hombre andate la droga puchica esa jacinta cargosto a mi girasol mi girasol que voy a hacer hombre bueno voy a ir a casaquear a la vecina lucha rezale a dios y el te dará mucha sabiduría rezale a dios y el te dará mucha sabiduría